La comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras exculpó de toda responsabilidad a la presidenta brasileña Dilma Rousseff y a su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva. El relator de la comisión, el diputado Luis Sergio Nóbrega de Oliveira, del oficialista partido de los trabajadores PT, afirmó en su informe final que no hay cualquier prueba contra Rousseff o contra Lula en los documentos que ha manejado la comisión parlamentaria. El informe, que tiene 754 páginas, será sometido a votación el próximo jueves por la comisión, que está formada por 27 diputados, en su mayoría oficialistas, y que podría introducir enmiendas en el texto. Según la policía federal que también investiga el caso, las constructoras obtenían contratos arreglados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas. La petrolera ha reconocido en sus balances que entre 2004 y 2014, la red de corrupción se apropió en forma ilegal de unos 2.000 millones de dólares. No obstante, la comisión parlamentaria consideró en su informe que las investigaciones del pago de sobornos a los partidos políticos fueron superficiales y las conclusiones de los investigadores exageradas, según palabras de Nóbrega de Oliveira. Asimismo, el informe consideró que los delitos cometidos en el caso Petrobras tuvieron motivaciones de naturaleza personal, con lo que exculpa de responsabilidad a los partidos políticos y las decenas de empresas implicadas por la justicia. Hasta ahora, 44 personas han sido condenadas y otras 123 han sido acusadas formalmente ante la justicia ordinaria por el caso, según un recuento de la comisión parlamentaria. La comisión, que tiene por objetivo impulsar medidas legales para evitar nuevos casos de corrupción similares, sugirió la adopción de 14 propuestas legislativas que incluyen un mayor control de la gestión de las empresas estatales y cambios en la ley anticorrupción. La corrupción en la petrolera generó una aguda crisis política y dio fuerza a la oposición para insistir en la apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff, aunque hasta ahora ninguno de los pedidos en ese sentido ha prosperado.